... de matemáticas. En la clase de matemáticas vamos a ver nosotros lo que ya ustedes han hecho. Y esto es facilísimo para ustedes. Así es que, pero vamos a recordar. ¿Por qué recordamos? Matemáticas, 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 pero... Así es, por favor. Libro de matemáticas, página 62. ¿Y qué es? Libro de matemáticas, página 62. ¿Ya? Listo. Vamos a empezar. Esto ustedes lo hicieron conmigo, lo hicieron cuando estábamos en el colegio. Hicimos también ya esto de la suma sin canje. ¿Sí? La página 62. Lo pueden ver. Listo. Ahora, necesito que observen y escuchen. Escuchen bien lo que voy a hacer. Eso es de la página 62. Bien. Todo con su libro. Lo sé. Bien. Bien. Escuchen, por favor. A ver, hijitos. Vamos a hacer la edición sin canjes con números. Hasta el 99. ¿A qué se refiere sin canjes? ¿A qué es una suma normal como la que hemos hecho anteriormente? Aquí tenemos tres pasos. Paso número uno. Que las dos cifras la colocas en orden para sumar. Pero primero dice acá, representamos. ¿Qué cosa es representarla? Para dibujarla, graficarla, simbólicamente, yo grafico este número 14, lo graficamos así. Una barrita y cuatro unidades. Este número 31 lo graficamos tres barritas más una unidad. Luego coloco los números de cada uno y procedo a sumar. Como sumo, comienzo por las unidades. Ahora, en el siguiente paso. ¿Cómo sumo esta cifra? Podemos sumarlo de frente del gráfico que hemos hecho. Mira, yo sumo. Primero por las unidades. Sumo cuatro más cuatro más uno, cinco. Luego que he terminado las unidades, paso a las decenas. Ya puse cinco acá, ahora voy a las decenas. Tenía tres acá, ¿no? Tres más uno, cuatro. Y aquí ya tengo las cuatro decenas juntas. Cuatro decenas y cinco unidades. ¿Qué me sale allí? Cuatro más uno, cinco. Uno más tres, cuatro. Cuarenta y cinco. Y así voy a proceder a sumar las demás. Ya observaron ustedes en el libro. Les he tratado de explicar para que puedan observar los pasos. ¿Sí? Hemos tratado de desarrollarlo. Aquí hay, ¿primer paso qué es? Que lo grafica. Lo grafica. ¿Para qué lo grafica? ¿Para qué lo dibuja? ¿Para qué lo dibujas? Para que puedas observar que este número es catorce. Una decena, cuatro unidades. Este número es treinta y uno. Tres decenas, una unidad. Ahora, ¿cómo es que sumas? El paso número dos se refiere a la suma de las unidades. ¿Por dónde empiezas a sumar siempre? ¿Por dónde empiezas a sumar siempre, Tiago? ¿Por las unidades? Por las unidades. Muy bien. Por las unidades. Excelente. Entonces, por eso es que aquí yo he encerrado las que son unidades. ¿Ves? Las unidades. No las decenas, porque estamos empezando por las unidades. He encerrado las unidades y ahora ya tengo que cuatro más uno es cinco. Cuatro más uno, cinco. Ahora, si ya terminé en el paso dos, ya terminé en el paso dos sumando las unidades, ¿a dónde voy ahora? Quis. ¿A dónde voy ahora? Quis. A las decenas. A las decenas. Perfecto. Felicitaciones, hijita. Ahora, le voy a pedir a... ¿Quién es el que está hablando allí? ¿Quién está pidiendo participación? Sí, está escrito aquí no vamos a hacer. Yo. ¿Quién es? Estamos trabajando la página sesenta y dos. Y escuchen, por favor, hijita. La página... La página sesenta y dos. Sí. Ya. Escuchamos entonces. Aquí ya tenemos el paso tres. ¿Cuál sería el siguiente? Si ya sumamos por las unidades, ahora nos vamos a las decenas. Y en las decenas está facilito, porque solamente cuento cuántas decenas hay. Una, dos, tres, cuatro. Y aquí ya está todo junto. Uno, dos, tres, cuatro. Uno más tres, cuatro. Y salió cuarenta y cinco. Ahora, este es todo un proceso. Si es que lo quieres dibujar, te vas a demorar un poco. Pero tú ya sabes que acá, para desarrollar estos números, a ver, yo le voy a pedir al niño... Calé, facilito, Calé, para ti. Si empiezas a sumar tú por las unidades, tú ya sabes cuánto sale la suma de siete más dos. ¿Cuántos, Calé? Calé. Es igual a las nueve. Perfecto. Siete, ocho, nueve. Muy bien, Calé. Siguiente. A ver, me va a decir, Abigail. La siguiente, suma. ¿A dónde paso? Si ya sumé las unidades, ¿a dónde paso? A las decenas. Perfecto. Muy bien, a las decenas. Entonces, ¿cuánto me saldría el valor, la cifra? Cuatro más dos. Cuatro más dos. Seis. Perfecto. Entonces, ¿qué cifra sale? Seisenta y... Nueve. Perfecto. Listo. ¿Están desarrollando niños? Bien. Yamilita, vamos a ver ahora. Yamilita, siguiente suma. Yamilita, siguiente suma. Yamilita, empezamos por las unidades, Yamilita. Cero más ocho. Hay cero unidades y solamente hay ocho unidades acá. Cero más ocho. 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 Excelente, Yamilita. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente. A la siguiente. Paso a las decenas. O sea, a las barritas. A las decenas. Cinco más tres. Ocho. Perfecto, Yamilita. ¿Qué número ha salido? ¿Qué número salió, Yamilita? Ocho. Ocho. Muy bien, Yamilita. Muy bien. Ahora, Tiago. Tiago. Siguiente cifra. Seis más uno. Tiago. Seis más uno. Siete. Perfecto, Tiago. Paso a las decenas. Tres más uno. Cuatro. Cuatro. ¿Qué número salió? Cuarenta y siete. Perfecto, Tiago. Excelente. Siguiente suma. Génesis. Génesis. Sumamos por las unidades primero. Cinco más uno. Cinco más uno. Perfecto, Génesis. Ahora paso a las decenas. Una decena más cuatro decenas. Cinco. Cinco. ¿Cincuenta y? Cinco y seis. Tres, dos, Génesis. Excelente. A ver, Diego. Paso a la siguiente suma. Una unidad más cuatro unidades. Diego. Uno más cuatro. Diego. Perfecto, Diego. Paso a las decenas. Tres más dos. Cinco. Cinco. ¿Cincuenta y? Cinco. Cincuenta y cinco. Y ya está. Desarrollaron la primera parte de su libro. La página sesenta y dos. ¿Sí? Eso es suma sin cáncer. Pero ahora vamos a ver a la otra parte. La página sesenta y tres. Todos en la página sesenta y tres. ¿Listo? Todos en la página sesenta y tres. Atentos todos, ¿ah? Atentos, Alejandro, que le voy a hacer preguntas. ¿Pis? ¿Pis? Sí, mi amor. Antonella, Dí. Igual. Me manda a calcular la cantidad de chinchis y la cantidad de clips. Entonces, lo que hago es... Ya, de nuevo, ya. Ahora lo escucho. No se ve. No se ve. No se ve. ¿Es eso? ¿Es eso? Sí, la página sesenta y tres. ¿Se puede ver? No se ve. No, no, la misma. ¿Lis? Ya, página sesenta y tres. Todos en la página sesenta y tres. Sí. Ya, listo. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí. Ya. Igual. Me manda a calcular la cantidad de chinchis y la cantidad de clips. Entonces, lo que hago es proceder a sumar. Seis más dos, ocho. Tres más dos, cinco. Y tengo, hay, cincuenta y ocho chinchis en total. Siguiente. Te dicen cuántos clips hay. Arriba hay cincuenta y cuatro. Y debajo hay veintitrés. Entonces, sumo por las unidades. Cuatro más tres, siete. Cinco más dos, siete. Entonces, ¿cuánto tengo en total? Setenta y siete en total. Setenta y siete clips. Y luego procedo a sumar, resuelve, resuelve y ordena los resultados de mayor a menor. Primero tengo que sumar. Acá tenemos sumandos, una suma de tres sumandos. Tenemos el treinta y cuatro, que es un sumando, al doce, que es un sumando, y al veintitrés. ¿Qué hago aquí? Primero voy a proceder a sumar. Por ejemplo, tengo aquí treinta y cuatro, ¿no? Más doce. ¿Pero cómo voy a sumar? Primero las unidades. Cuatro más dos, seis. Seis más tres, nueve. Como su resultado. No te olvides. Primero suma cuatro más dos. Cuatro más dos, seis. Seis más tres, nueve. Estas son las escenas. Tres más una, cuatro. Cuatro más dos, seis. Y sale sesenta y nueve. Y luego de haber procedido a sumar todos los números de tres sumando, la suma de tres sumando, voy a proceder a ordenar de mayor a menor. Si digo de mayor a menor, tengo que buscar cuál número de estos es mayor que todos. Entonces busco, ¿cuál es mayor que todos? Tenemos al noventa y nueve. Entonces el noventa y nueve lo pongo primero. Noventa y nueve. Luego que ya puse el noventa y nueve, no que ya lo tacho. Ahora, ¿cuál de los números que sigue es el mayor? ¿Ochenta y ocho? ¿Sosenta y nueve? No, ¿verdad? Entonces es noventa y ocho. Entonces aquí primero, aquí ponemos acá al noventa y nueve. Luego al noventa y ocho. Luego, ¿quién sigue? Después ya tenemos al noventa y nueve y al noventa y ocho. ¿Quién sigue? Miren las decenas. Miren las ochenta y ocho, ¿verdad? Entonces acá pongo el ochenta y ocho. Ya está el ochenta y ocho. Luego, ¿quién sigue? De los demás, ¿quién sigue? ¿Setenta y nueve o sesenta y nueve? Setenta y nueve es mayor, ¿no es cierto? Entonces acá pongo setenta y nueve. Y tacho, y tacho el setenta y nueve. Y el último que me queda es el sesenta y nueve. Y ya ordené de mayor a menor. Bien. ¿Logramos realizar esos ejercicios? ¿Sí? ¿Logramos realizarlo? Perfecto. Pasamos a la siguiente, la última parte donde están los pececitos. En la página sesenta y... En la página... No, quise. En la página sesenta y tres. Donde están los pececitos. ¿Qué pasa con los pececitos? Los pececitos son una clave. Mis dines, que yo recién he entrado. Ya. Vamos a trabajar en la página sesenta y tres, Génesis. Página sesenta y tres, Génesis. En los pececitos, ¿ya? Luego ya lo desarrollas. Lo anterior está bien fácil, Génesis. Solamente para que puedas hacer las sumas. ¿Sí, mi amor? Vamos a la página sesenta y tres, donde están los pececitos. Al final. La clave de los pececitos. Sí. ¿Mamina era? Sí. Ahí hay un problemita. ¿Qué pasa? Que hay una niña llamada Luz. Que tiene que colocar sus pececitos en las peceras. ¿Sí? Tiene que colocar sus pececitos en las peceras. Pero, ¿de qué modo va a colocarlos? De modo que en cada una haya dos tipos de peces. Y la cantidad de ellos no sea mayor que sesenta. O sea, van a haber dos tipos de peces. Y tiene que ser, la cantidad total, tiene que ser no mayor de sesenta. Vamos a ver, aquí vamos a desarrollar, según la clave, vamos a desarrollar, miren ustedes a un costadito, la clave. Pueden verlo, ¿verdad? Acá tenemos algo muy bonito. Tenemos para hacer sumas, pero teniendo en cuenta una clave. Teniendo en cuenta acá, que acá tengo los pececitos, unos pececitos de colores. ¿Me escuchan, no? Y acá cada pececito tiene su número. Pero este es un problema. El problema aquí es que hay una niña llamada Luz que va a poner en su pecera los peces. Pero ella los va a ordenar. De modo, ¿de qué modo los va a ordenar? De modo que en cada una de las peceras haya dos tipos de peces. Y la cantidad de ellos, que la cantidad de ellos no sea mayor que sesenta. Bueno, entonces ella va a ordenar en cada pecera dos tipos de peces. Por ejemplo, acá tenemos los pececitos de color anaranjado, ¿no? Más los pececitos de color verde. ¿Cuál es la clave de los pececitos anaranjados? Treinta y dos. Más, ¿cuál es la clave de los pececitos verdes? Dieciséis. Entonces digo, treinta y dos va a dieciséis. Y coloco el número treinta y dos más dieciséis. Luego acá, los pececitos anaranjados, treinta y dos, más los pececitos amarillos, que es veintiuno. Treinta y dos más veintiuno. Igual, coloco acá, treinta y dos más veintiuno. Y el último, los pececitos amarillos, que valen veintiuno, y los pececitos azules, que valen cuarenta y tres. Sumo veintiuno más cuarenta y tres. ¿Y terminé? Teniendo en cuenta... A ver. ¿Escuchan, niños? ¿Escucharon? Sí. Ya. Si han tomado en cuenta, las claves son la cantidad de peces que van a poner en cada pecera. Y vas a ver que la suma de esos dos peces, dice, no sea mayor que sesenta. Y van a ver que cuando ustedes desarrollan el primer, la primera suma de pececitos anaranjados, con pececitos verdes. A ver, ¿quién ya lo desarrolló? Levante la mano. ¿Quién ya lo desarrolló? La primera. A ver, dime, hijita. ¿Cuánto te salió? Cuarenta y ocho. Seis cuarenta y ocho. Perfecto. Muy bien, Abril. Yamila. Sí. Yamila. ¿Cuánto te salió la suma de los pececitos anaranjados más los pececitos amarillos? La segunda. Cincuenta y tres. Perfecto. Yamila. Veinte. Excelente. Bien. Quiero preguntarle, ¿está Príncipe Corina? Corina. Mis, a mí no me preguntas. Danielita, hace un momento participaste. Entonces, un momentito, por favor. Quiero hacer participar a los demás niñitos también. Ya. Bien, entonces voy a preguntar a Alejandro, que no ha participado en este día. Quiero ver su participación. Alejandro, la tercera suma, la tercera suma, ¿cuánto te salió? Los pececitos amarillos, la cantidad de los pececitos amarillos más la cantidad de los pececitos azules. ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto te salió? A ver, a ver, a ver, entre Alejandro, entre... Cuarenta y seis, cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Al revés, creo que lo has hecho hijo. A ver, mira. ¿Cuánto te hace hijo? Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Y azul. A ver, creo que se están confundiendo. A ver, Tiago, ¿cuánto te salió? A Tiago. Tiago. Tiago, ¿cuánto te salió? Estuvo sesenta y cuatro, sesenta y cuatro. Y yo tengo el libro. Ay, perdón, mi tiaguito, disculpa. Sesenta y cuatro, sesenta y cuatro. Ya, Daniela, muy bien. Mía, ¿cuánto te salió la primera, Mía? La primera suma de pececitos naranjas con pececitos verdes. Mía, treinta y dos pececitos anaranjados, más dieciséis pececitos verdes. ¿Cuánto te salió? Mía, si se me fue el internet. Ay, mi cielo. A ver, Mía. Mía, hijita, ¿puedes hacer esa suma con tu lápiz? ¿Con tu lápiz puedes realizar esa suma ahorita mismo? Tú me estás escuchando. Suma. Treinta y dos. Pon allí tu número. Treinta y dos. Toma, señor Soto. Más dieciséis. Treinta y dos más dieciséis. Treinta y ocho. Perfecto. Muy bien, Mía. Excelente. 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 Bien, ahora le voy a pedir a Calé. Calé, dígame, hijo, ¿cuál sería la suma? Estate listo con tu lápiz. Por favor, lo vas a desarrollar en una hojita. ¿Cuál sería la suma de veintidós más, pusiste? Veintidós más treinta y cuatro. Veintidós más treinta y cuatro. Veintidós más treinta y cuatro. ¿Cuánto te salió? Veintidós más treinta y cuatro. Súmalo con tu lápiz. Tiago, ¿te preparas con tu lápiz, Tiago? Veintidós. Veintidós. ¿Cuánto? Cincuenta y seis. Perfecto. Muy bien. A ver, Tiago, prepárate con tu lápiz. Suma, Tiago, suma. Cuarenta y cinco más cuarenta y tres. Cuarenta y cinco más cuarenta y tres. Por favor, un ratito, Tiago. Cuarenta y cinco más cuarenta y tres. Dejen todavía que... Si ustedes... Si alguien tiene la respuesta, levante la mano. Cuarenta y ocho. Perfecto. Muy bien. Excelente, Tiago. Te felicito. Ahora me va a responder Abigail. Abigail, su lápiz, hijita. Abigail, su lápiz. Alístese. Veintiséis. Eso, rápido. Más treinta y dos. Ya. Ya se me va a decir. Sí. Abigail, veintiséis más treinta y dos. Tengo pegado a mi cerebro para no usar mis manos. Sí. Y Génesis. Se va preparando Génesis. Lápiz, Génesis. Lápiz, Génesis. No me lo compro. No me lo compro. Números. Números. Anota la suma. Cuarenta y uno más cincuenta y seis. Eso es de Génesis, ¿sabes? Vaya preparándose. A ver, Abby, ¿cuánto te salió? ¿Misa, dónde? ¿Misa, dónde? No, Abigail, coge tu lápiz y haz la suma en una hojita aparte. Veintiséis más treinta y dos. Ojito, ojito. Veintiséis más treinta y dos. Yo ya lo tengo. Veintiséis más treinta y dos. ¿Treinta y dos? Sí, veintiséis. Veintiséis ocho. Muy bien, Abigail, excelente. Y ahora me va a decir Génesis. ¿Ya realizó tu suma? Sí, Miss. ¿Cuánto te salió? Noventa y siete. Muy bien, Génesis. Uy, tengo chicos claves acá. Muy bien. Emanuel. Emanuel, alístate con tu lápiz. Y por favor, realízame esta suma. Cuarenta y ocho más cincuenta y uno. Cuarenta y ocho. Cincuenta y uno. ¿En dónde lo hago, Miss? En una hojita cualquiera, hijo. Cuarenta y ocho más cincuenta y uno. Cuarenta y ocho. Todos están participando. Cuarenta y ocho. Listo. A ver, anda preparándote, Emanuelito. ¡Jaciel! ¡Jaciel! Prepárate con tu lápiz y un papel. Ya. Alístate con esta suma. Treinta y seis más veintidós. ¿Noventa y nueve? ¡Noventa y nueve! Perfecto, Emanuel. ¡Excelente! ¡Jaciel! Anda desarrollando su suma. Treinta y seis más veintidós. Muy bien, Emanuel. ¡Felicitaciones! Ahora le voy a pedir a Gabriela. Gabrielita, su lápiz. ¡Es cincuenta y ocho! ¡Perspecto! Muy bien, Jaciel. Ahora sí, calladito. Eh, Gabriela, su lápiz y un papel. Gabriela, su lápiz y un papel. ¡Gabriela! Ya. La suma, Gabriela, cincuenta y cuatro más treinta y tres. ¡Listo! Gabi, cincuenta y cuatro más treinta y tres. ¡Ochenta y siete! Muy bien, Abril. Muy bien. Pero, ¿y Gabri? ¿Está presente Gabri? ¡Sí! Gabriela, ¿está presente? Ya. Gabrielita, ¿hiciste esa suma? ¡No! Ya, te doy otra suma. Veintiocho más cincuenta y... cincuenta y uno. Veintiocho más cincuenta y uno. Veintiocho más cincuenta y uno. Los demás pueden ir desarrollando también, ¿ah? Si usted desarrolló la suma que está haciendo Gabriela, levanta la mano. Nada más. Veintiocho. ¡Bien, Abril! ¿Qué página es, Mí? ¿Cuánto? ¿Gabri? ¿Qué página es? ¡Veintiocho más cincuenta y uno! ¡Levanté la mano! Eh, no más aplicamos esta camiseta primera vez. ¡La página es! ¡Bien! ¡Daniola, es solo una hojita! ¡No! Todo en una hojita. ¡Ay, ahora ya no sé dónde está pasando! ¡No me están atendiendo! ¡Listo! ¡Gabriela! ¡Mí, qué página es! ¡Gabrielita linda! ¡Mí, qué página es! ¡Gabrielita! ¡Aquí está Gabriela! ¡Solo es una hojita! ¡Ya! ¡Miren! A ver, voy a decir una cosa. Silencio en sus micrófonos todos. ¡Seinta y nueve! ¡No me contesten ustedes! ¡No contesten ustedes! Voy a cerrar el micrófono de todos. ¡Listo! ¡Listo! Solamente quiero a Gabriela. ¡Gabriela! ¡Sesenta y nueve mil! ¿Cuánto salió? ¡Sesenta y nueve! ¡Muy bien, Gabriela! ¡Excelente! Eso es lo que quería hacer. ¡Gabrielita! ¡Lo que pasa es que estamos! ¡Sí, setenta y nueve! ¡Gabrielita! Lo que pasa es que hemos estado haciendo las sumas en una hojita y un papel. Ya terminamos de desarrollar la página sesenta y tres, hija. Sino que ahorita los chicos estaban con el micrófono abierto porque yo les estaba haciendo participar. ¿Ya, mi amor? Ahora, yo quería que tú también participes. Por eso es que te puse, que tengas tu lápiz y un papel para poder desarrollar. A ver, una más, Gabriela. Por favor, ¿puede ser? ¿Sí? ¡Gabrielita! ¡Cuarenta y siete más veintidós! ¡Cuarenta y siete más veintidós! Y se va preparando Alejandro, ¿ah? Alejandro no me ha contestado todavía. Y también Príncipe. ¿Ah? ¿Ah? ¡Mir, cuente la mano! David, este, Jaciel, cierra tu audio. ¡Sesenta y nueve! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Excelente! Le voy a pedir a Corina, 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 Alejandro un momentito. Corina, por favor, alístase con un lápizito y un papel. Ok, súmeme, veintitrés más cuarenta y dos. Corina, veintitrés más cuarenta y dos. Vaya desarrollándolo entre Corina y Alejandro. Alejandro, que tenía la última participación. Alejandro, vaya desarrollando veintitrés más cuarenta y dos, junto con Corina. Ya. En un lápizito y un papel, hijo. Pon el número, pon el sumando veintitrés arriba y el sumando cuarenta y tres, cuarenta y dos, perdón, debajo. Y suma. Corinita, veintitrés más cuarenta y dos, hijita. No tengo ninguna hoja acá. Ay, este Alejandro, facilítate de una hojita, hijo. Anda, ve y busca una hojita o un cuaderno y desarrolla, ¿ya? Veintitrés más cuarenta y dos. Corina. Ya no tenemos hojas en esta casa, ya no tenemos hojas. Corina. Mis, falta poco para que termine. Sí, Daniela, está bien. Por eso es que estoy haciendo participar a los niñitos que faltan, Danielita. Estoy haciendo participar a los niñitos que faltan, ¿ya, mi amor? A ver, a ver, Danielita, una para ti, ¿ya? Para que vayas desarrollando. Número veinticinco más treinta y cuatro. Mis, Armandina. Sí, a ver, Alejandro. ¿Esto puede servir? Sí, Alejandro. Cualquier hojita, lo único que tienes que hacer es poner con tu lápiz la suma allí. Veintitrés más cuarenta y dos. Cincuenta y nueve, cincuenta y nueve. Ajá, excelente. Cincuenta y nueve. Bien, gracias, Daniela. Muy bien, Danielita. Ábrele a mí, ¿qué número te toca a ti? ¿Qué número me toca a mí, Joaquín? Joaquín. A ver, Joaquín. A ver, cuarenta y tres, Joaquín, cuarenta y tres más dieciséis. Cuarenta y tres más dieciséis. Tengo una hojita, solito. Cuarenta y tres más dieciséis. Cuarenta y tres. No, 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 eso no lo digo. No, dímelo, Joaquín. ¿Está bien? No, yo no soy Joaquín. No, pero no sé por qué estás hablando, Joaquín. Yo solamente quiero que... No, 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 es que... Así es silencio, así es silencio. Perfecto. Muy bien, Joaquín, excelente. Corina, ¿estás fijita? Corina. Corina. No está Corina. Bien. Pero no quería decirlo que... Enzo. Así es, silencio. Enzo. Enzo y Antonella, los dos. A ver, vamos a ver entre los dos. Desarrollen esta cifra en una hojita. Cuarenta y tres más cincuenta y tres. Levanten la mano. ¿Quién hizo más rápido? Cuarenta y tres más cincuenta y tres. Bien. ¿Cuánto es Antonella? Cuarenta y seis. ¡Excelente! Enzo, otro. Enzo. Cuarenta y siete más cuarenta y dos. Enzo. Cuarenta y siete más cuarenta y dos. No lo veo a Enzo. Encito. Enzo. Cuarenta y siete. Ay, muy bien. Un ratito, mía. Cuarenta y siete más cuarenta y dos. Abril. Yo sé, yo sé la respuesta. No, Danielita. Yo también sé la respuesta. Silencio, por favor. Necesito que participen los otros niños que no han participado. ¿Ya? Enzo. No está Enzo. No está Enzo. Ya. Entonces, Abril. Respóndame, por favor, la pregunta de Enzo. Cuarenta y siete más cuarenta y dos. Cuarenta y siete más cuarenta y dos. Estas son sumas fáciles, sin llevar. Son sumas sin... Espera, para. Sin canje. A través. Sí. Ocienta y nueve. Excelente. Muy bien. A ver. Es Armandina. Ya, ya, Alejandro. ¿Ya sumaste? ¿Cuánto salió? Ah, lo que me dijiste es... Sí, Alejandro. Estoy esperando. Pronto, Alejandro. Ahorita, ahorita. ¿Veintitrés más? A ver, Alejandro. Veintitrés más cincuenta y cuatro. Eh, algo ha dicho Abril. Me ha dicho... Me ha dicho... Ya. ¿Listo? Yo también quiero participar, Inés. Hijito. Ya. Ya, Guito. Si te pregunté. Bien. Ahorita voy a tratarte otro, ¿ya? Solamente le estoy preguntando a los cuatro. ¿Y cómo lo que se me ha quedado? Imagina que no lo escucho. Profesora, llámate.